Jairo Muñoz Batazo de línea hacia la derecha A ver center fielder La bola va hacia atrás No pudo dominar el batazo, no tan fácil Va para tercera en Fórmula 1 Morel Deslizado, llega tercera con triple empujador De la primera cajera del partido Cementos y vao La mezcla donde inicia todo Cementos y vao, celebremos con orgullo Lo mejor de nosotros en cada jugada Brugal, la perfección del ron Ahí está precisamente Esperó su picheo Morel Aquí es rompiente Y la bola pasó Por debajo del guante Del centrocampista Diego Hernández Y ahí está Jairo Suavemente anotando la primera del partido Bueno, después de dos outs Las Águilas consiguen el buen batazo Y viene a batar